Este tema, ritmo de corrido Se llama la malas mujeres que dan, dice En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No malas mujeres que dan, ellos murieron a Niro Del lado norte los Pérez, del lado sur los García Por culpa de las mujeres que no hay otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas, es el triste testimonio Que por esos santurriales anduvo suelto el demonio Y anila mil pablo ese, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando No malas mujeres que dan, el odio las va matando En su rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas, es el triste testimonio Que por esos santurriales anduvo suelto el demonio Se llama mis dos vicios hoy ya, dice Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Que el lomo de un buen caballo, y las angas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen caballo, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero borrara El poste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre miedo y vicios Los lomos de un buen caballo, y las angas de una dama Andele, quedaron estos temas a ritmo de corrido, claro que sí Para todos ustedes Enviándole más música, continuamos Los lomos de un buen caballo, y las angas de una dama Y se llama El Lucero, dice ¡Vale el baile del primo! ¡Vale el baile del primo! ¡Va poniéndole bonito! ¡Vale el baile del primo! ¡Vale el baile del primo! ¡Vamos! 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 El lucero para todos ustedes A ritmo de Huapanguito Gracias por sus aplausos Seguimos Continuamos con más melodías ¡Cumbia! Y me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me loco La gente dice que ya me patina el poco Pero que mi amor es el gallito, es feliz Cuando bailes, toco ánimo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pones Sabor de mí, llora, llora, donde llora Mi amor es el gallito, es feliz Cuando bailes, toco ánimo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pones Sabor de mí, llora, llora, donde llora Y me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me loco La gente dice que ya me patina el poco Pero que mi amor es el gallito, es feliz Cuando bailes, toco ánimo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pones Sabor de mí, llora, llora, donde llora Pero que mi amor es el gallito, es feliz Cuando bailes, toco ánimo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pones Sabor de mí, llora, llora, donde llora Y yo nací Y como dice tu padre Saborcito Y así baila mi compadre Chulo Para Chulo, a bailar Y así baila mi compadre 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 Con ese músico que me ves mis carreras Baila como Juana la cubana Dijimos que se siente sabroso como fuego de marzana Baila como Juana la cubana Que como bailan a Juana, me quedo con las tres de la mañana Baila como Juana la cubana Para llevar el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante, un paso para todo pero con ganas Baila como Juana la cubana Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor Y dice, y nos vamos bailando Arriba de cumbia Y dice, compa, se llama la cumbia Fíjate, mijita Bailando Baila más Y fíjate, mijita Cerraje, compa Hombre, mi mamá, mi mestiche Fui a visitar a papá Le dije, papito, yo vengo a pedirte Y controles a mamá Que de su tiempo acá se ha vuelto a mediche Venga, vaya Cuando voy llegando a casa, me encuentro a la tierra, viene mi curiosidad Esa es la que es mi mujer, se pasa a platicar con su querida cegra Y fíjate, mijita Que chulo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambio por ti Fíjate, mijita Que cuando estaba chiquito Parecía muñequito Que te sirve en la boutique Fíjate, mijita Fíjate, mijita Fíjate, mijita Fíjate, mijita Cuando voy llegando a casa, me encuentro a la piedra, viene mi curiosidad Esa es la que es mi mujer, se pasa a platicar con su querida cegra Y fíjate, mijita Que chulo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambio por ti Y fíjate, mijita Que cuando estaba chiquito Parecía muñequito Que te sirve en la boutique Fíjate, mijita Y fíjate, mijita Y fíjate, mijita Fíjate, mijita Y nos vamos bailando, compadre Para ser decaderón, este tema se llama Las Lechitas Vamos a brindárselo, papá Ya somos Doscientos y dos mil seguidores Gracias a todos los seguidores de la página Y dice, se llama Las Lechitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillitas Tú quisieras ir con esa flechita Para meterle al alma de las moñequitas Yo quisieras ir con esa flechita Para meterle al alma de las moñequitas Báil, 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 báil Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Todo por culpa de esta flechita Carapacha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Carapacha está muy tremenda pancha Todo por culpa de esa flechita Carapacha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Que se mete al alma y queda cosquillitas E todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita ¡Gracias!